¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos de YouTube? Yo soy Caótico y bienvenidos a un nuevo vídeo de Frostborn. El día de hoy les traigo otro vídeo tutorial acerca de Frostborn, pero esta vez va a ser un vídeo tutorial bastante bastante más básico que la otra vez, aunque no menos importante. Les voy a estar subiendo bastantes tutoriales para jugadores nuevos, para nuevos jugadores tutoriales básicos del juego, porque con la salida global, con el lanzamiento global del juego, es mucha la gente nueva que está y que por ahí no sabe algunos pequeños truquitos para poder ir avanzando en el juego. Así que el día de hoy les vengo haciendo otros truquitos, otro truquito, el día de hoy es un truquito, un pequeño tip para poder farmear muy muy fácilmente zonas verdes y también lo van a poder aplicar en zonas más avanzadas, pero eso ya es tema más avanzado. Yo el día de hoy lo vengo a aplicar para zonas verdes, para el farmeo de piedra y en metal básicamente, o para el farmeo de madera y recursos básicos de una zona verde, las que más alejadas están del hogar, que serían bosque de Ingra y cruce rocoso. Así que antes de comenzar el vídeo, para que no se haga muy larga la introducción, paso a recordarles que por aquí abajo tienen los links de mis redes sociales y de mi canal de Twitch por si quieren seguirme y estar al tanto de todo lo que va pasando en el canal y además seguirme en mis directos de Twitch, en el cual ya casi somos 7.000, ya que si tengo 7.000 seguidores, somos 7.000 personitas en la familia y no lo pasamos muy muy bien en mis directos de Twitch, así que les aconsejo que se pasen, me dejen un pedazo de follow, es una plataforma para hacer streaming igual que YouTube, ahí van a poder verme en directo a partir de las 8 de la tarde hora argentina de martes a domingos. Bien, sin más oscilaciones vamos con el vídeo de hoy que se hace está haciendo muy muy larga la introducción, espero que lo disfruten. Bien, ya nos encontramos aquí en el bosque de Ingra, como les dije esto se puede aplicar en bosque de Ingra y cruces rocoso son los lugares más aconsejables, cruces rocoso, la zona de piedra verde alejada del hogar y también se puede aplicar en esta zona de madera, se va a poder aplicar bastante bastante bien en el bosque de los susurros. En esta zona de piedra no se los aconsejo tanto, en acantilados de balder no se los aconsejo tanto porque al encontrarse con otros jugadores es más complicado poder aplicar este truco, lo ideal es encontrarse en una zona, estar en una zona donde no te encuentres con jugadores, lo vamos a hacer en el bosque de Ingra porque justamente estoy necesitando madera para mi base, decirles que se puede hacer en modo familia o en modo solitario, se puede hacer en los dos modos, en modo familia hay más cantidad de zombies, en modo solitario hay menos cantidad de zombies, yo lo voy a aplicar en modo solitario esta vez simplemente para que salga bien, para que lo puedan ver bien, para que sea bien visual. Vamos a entrar a la zona y voy a empezar a explicar cómo aplicar este truco. Para el truco van a necesitar tener simplemente dos granadas de fuego y unas tres o cuatro vendas que posiblemente no las gasten todas, con dos debería ser suficiente, estoy con unas botitas y un pantalón que tenía medio roto por la base que le saqué un bot y tengo encima dos armas bastante desgastadas que también se las saqué a bots en zonas naranjas o rojas, una espada y escudo, las cuales pueden usar espada y escudo o báculo de defensor, pero también se puede usar básicamente, muy muy básico, se puede usar el personal de asistencia y el escudo y espada, básicamente armas grises. Yo estoy usando estas verdes porque justo las tenía por ahí por la base que se las he sacado algún bot. ¿Para qué vamos a usar estas armas? Algunas de estas dos, porque la espada y escudo nos da defensa, nos reduce el daño que nos hacen los enemigos y nos va a ayudar para ampliar el truco, para poder juntar a todos los zombies, ahora van a ver cómo lo hago. Y el personal de asistencia les puede servir para poder curarse, para poder usar habilidad de curandero. Yo voy a usar el personal de asistencia, el báculo de asistencia, en realidad tengo uno un poco mejor, pero con personal de asistencia alcanza, porque lo importante no es el arma que usen, no van a usar el arma, lo que vamos a usar son las habilidades de la clase, entonces no va a importar qué arma estemos usando, sino el tipo de arma que sea. Bien, voy a usar este báculo de asistencia y les voy a mostrar lo que tenemos que hacer. Primero que nada, lo ideal, lo ideal es buscar al arquero. En esta zona siempre nos sale un zombie arquero, ahí está, él lo acabo de encontrar. Lo más importante, o lo primero que es importante hacer es buscar a este arquero Drau y matarlo. Vamos a matar al arquero Drau y vamos a comenzar con el truco. Ahí lo matamos fácilmente, este no lo voy a matar, me lo voy a sacar de encima. Ya saben que si corren mucho, los zombies se terminan yendo, terminan olvidándose de nosotros si se van, así que le voy a perder el target a este, ven, ahí se fue perfectamente. Voy a poner el personal de asistencia, me voy a curar, me voy a curar y me voy a usar una sopita de armadura. Me voy a usar una sopita de armadura para que me hagan un poquito menos de daño los zombies y que salga aún mejor este truco. Vamos a usar la sopa de armadura y comenzamos con el truco. El truco está en juntar a todos los zombies de la zona, pero para irlo juntando tenemos que hacer pequeños circulitos, pequeños zigzagueos, para que no se alejen demasiado. Si se alejan demasiado, se va a perder el target de los zombies y esto va a ser un problema. Nos vamos a ir juntando, así con el que digo ya acá, usamos un vendaje, pasamos por este perfectamente, damos otro rodeo. Recuerden de ir dando rodeos para que no se pierda el target de los zombies. Pasamos así por acá, vamos a usar otro vendaje, damos un pequeño rodeo así para que no se pierdan los zombies. Pasamos así, perfecto. Me voy a usar un vendaje más, me voy a usar esta habilidad de curación, damos un pequeño rodeo y ahí, bombazo a todos. Esperamos un segundito y se está cargando la granada, se está cargando la granada, así que vamos a esperar que se cargue la granada. Tiene un pequeño tiempo de carga, así que vamos a esperar que se cargue. Ya, como se pueden dar cuenta, están muy muy bajos de vida. Si quisiera, no gasto una granada más, porque con una sola granada ya van a matar a casi todos y podríamos equiparnos lanza y matar a estos que están a 20 puntos de vida, pero voy a usar la granada porque era lo que íbamos a hacer y como pueden ver se han muerto todos los zombies de la zona. Ahora lo único que tenemos que hacer es juntar los cadáveres de los zombies, los juntamos, facilito, juntar los dos cofres y dejar las cosas en los cofres, vamos a juntar los dos cofres y vamos a dejar todo el botín de los zombies en los cofres y vamos a poner en modo automático y farmear la zona básicamente como haríamos en cualquier momento. Lo voy a hacer, voy a poner la lanza que me traje, voy a ponerme las zanahorias para irme curando, tengo un pico y un hacha y a ponernos a farmear y crear herramientas básicamente. Vamos a dejar por acá, esto no, vamos a dejar esto por acá, ahí, vamos a abrir el otro cofre y luego es simplemente poner automático y crear algunas hachas y algunos picos y farmearse toda la zona solamente habiendo gastado una granada o dos granadas. Pueden usar dos granadas para matarlos a todos, pueden usar una granada y un poquito de lanza para terminar con los zombies. Vamos a matar a los ciervos, muy importante, los lobos y ciervos de las zonas. También les estaré dejando seguro por acá arriba el video del truco del respawn, el cual es un truco muy bueno para conseguir fibra, vallas, cuero, ítems de los cofres, armas, armaduras, tiras de cuero, muy muy buenos ítems de los cofres. El truco del respawn típico que ya conocemos aquí en el canal, un video que subí hace 6 meses, se los estaré dejando por acá arriba seguramente en una etiqueta para que puedan verlo y aprender a hacer este truco que es muy muy bueno para conseguir recursos para hacer el templo de Odin y para subir de nivel la base y para muchas cosas más. El distrito obviamente para subir de nivel distrito, muy buen truco para conseguir escamas también. Vamos a poner modo automático y a farmear todos los recursos de la zona. Bien, ya hemos terminado de juntar todos los recursos y fíjense que me estoy llevando recursos muy muy importantes, la verdad, muy buenos recursos. Vamos a agarrar lo que nos sirva de por acá, nos sirve de esto. Puedo hacer lo siguiente, puedo equiparme acá un arma, me llevo las sujeciones que van a servir para hacer arcos para el templo de Odin. Después lo que aparece, dejar la lanza, llevarme la cuerda y dejar el H, llevarme la tela básicamente. Bien, como pueden ver, me he llevado muy muy buenos recursos. La verdad, es muy muy fácil este truco. Este truco se puede aplicar en muchas otras zonas, solamente depende de la zona que sea, es la cantidad de granadas que van a necesitar o la dificultad para hacer el truco, obviamente. Bien, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy, espero que les haya servido mucho el vídeo del día de hoy también. Si así fue, por favor, déjense un pedazo de like para apoyarme en este tipo de vídeos, suscríbanse al canal si aún no están suscriptos y no se olviden de compartirlo con sus amigos que estén iniciando en Frostborn y quieran farmear un poquito más fácil. Muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo, queridos amigos. Adiós, bye, bye.